Charlie asegurado. El enemigo está asegurando bravo. Estamos perdiendo alfa. El enemigo está tomando bravo. Objetivo alfa perdido. Recuperadlo. Estamos tomando bravo. Asegurando objetivo alfa. Desplegando minas. El enemigo está tomando alfa. Uno menos. Rápido y limpio. El enemigo controla todos los objetos. No fracaséis. Cambiando cargador. Asegurando objetivo alfa. Cargando. Alfa asegurado. Solicito apoyo aéreo. Cambiando cargadores. Aquí va munición. Estamos tomando bravo. Desplegando minas. Uno menos. Asegurando objetivo Charlie. El enemigo está tomando bravo. Cargando. Controlamos dos objetivos. El enemigo está tomando bravo. Cambiando cargador.